¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Oremos, el obispo Tunghildetún nos habla, suscríbete un al canal, un de Gildetún, un RC, tú... ¡Todo juntos! ¡Amén! Seguimos viajando y en esta ocasión vamos a subir el pico más alto de la región de Murcia, el pico de los obispos. ¡Yo qué guapo! La verdad que fue una ruta bonita, pero antes de enseñaros el vídeo os voy a dar una serie de datos que creo que os serán de utilidad. ¿Y cómo llegamos al pico de los obispos? Pues primero tendremos que dirigirnos al noroeste de la región de Murcia. Llegaremos a una localidad que se llama la localidad Cañada de la Cruz, la pasamos y atención, habrá una bifurcación. Saldrán una carretera a mano izquierda y otra a mano derecha, cogeremos la de la derecha y no la soltamos. Seguimos por esa carretera. ¡Pum, pum, 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 pum! Hasta que el asfalto se pierde. En ese momento dejaremos a mano derecha nuestro vehículo, que hay una zona con mucha amplitud para dejar el coche. Una vez que dejamos nuestro vehículo, volvemos para atrás unos 100 metros y veremos señalizada la ruta con unos hitos de piedra. Este es el punto donde tendremos que comenzar nuestra subida hacia el pico de los obispos. El pico de los obispos tiene unos 2.014 metros de altitud. Esta ruta son 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta, en total unos 6 kilómetros. Recomiendo en esta ruta sí o sí usar bastón, porque hay mucha piedra suelta. La ruta comienza por una pista forestal cómoda, muy cómoda, hasta que casi casi hasta alcanzar el primer kilómetro, ya en ese momento esa pista forestal se termina y empieza ya la subida. Una subida constante y exigente, más que la del Chuyo. Es una senda con una fuerte pendiente ascendente. Y va a ser totalmente, vamos, constante, para arriba, para arriba, y no la vamos a soltar hasta llegar a la cima del pico de los obispos. Una vez en la cima, bueno, las pistas son espectaculares cuando te salen días soleados, no puedes ver incluso hasta la sagra. Una vez en el pico de los obispos tenemos la opción de, a unos 600 metros, hacer cima en otro pico, el pico de los revolcadores, que tiene una altitud de unos 1.999 metros. Ahora sí, ¡dentro vídeo! Ya hemos dejado la localidad de la Cañada de la Cruz, y como veis, la carretera aquí se pierde, y ya todo es camino de tierra. Es la señal que tenemos que dejar el coche. Este es el camino ya que tenemos que coger para ascender al pico de los obispos. ¡El poder del limón! Bueno, ya hemos empezado la subida, por ahora está bien, nos dura, y vamos a ver cómo acabamos. ¡Vamos! ¡El pico de los obispos! Ahora, atención, nos vamos a meter por este camino y no vamos a seguir recto, vamos a girar a la derecha y veremos esta flecha. Una vez que hemos pasado la flecha enseguida a la izquierda, veremos estos hitos de piedra, y más adelante también veremos más hitos de piedra. ¡Es por aquí! A partir de aquí, la senda ya comienza a ser fuerte, pero bueno, poco a poquico y llegaremos. ¡Vamos! Ya nos queda muy poco, ahí al fondo vemos ya la cima, el pico de los obispos, ¡vamos hacia él! Bueno, ya hemos llegado a la cima, pero es septiembre. Y aunque sea septiembre y hace fresco, voy a poner el abrigo, un poquico. Hemos llegado a la cima más alta de la región de Murcia, gracias al poder del limón. ¡Mirad! Voy igual que el limón, de amarillo. Bueno, ya os voy a enseñar una cosa que hemos visto por aquí. Bueno, antes de nada, deciros que esto es para firmar y para poner aquí dedicatorias, que normalmente es habitual hacerlo cuando llegas a Grandes Picos, poner una dedicatoria y dejarla aquí, que ahora lo vamos a hacer. Y hemos encontrado un cartel... ¡Oño! ¡Que se cae! Hemos encontrado un cartel de 7, de la cadena 7, Región de Murcia. Un saludo a todos los profesionales de la cadena 7, Región de Murcia. ¡Quédate en la 7! Vamos a escribir la dedicatoria, lo que vamos a dejar aquí en la montaña. ¡Ahí está! ¡Mirad lo que he puesto! ¡Gildete RC! ¡Hola, mi gente! ¡Suscribirse! ¡Youtube! Y unos dibujitos muy chulos aquí, del Obispo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo bien, aquí. ¡Gildete RC! ¡Pico el Obispo! ¡Para quien suba, que lo vea! ¡Vamos! ¡Viva Murcia! ¡Vamos a tomarnos una empanada! ¡Viva! Y ahora vamos a ir a otro pico, que está en la misma cima, que se llama el Pico de los Revolcadores, que tiene una altura de 1999 metros, y lo tenemos ahí enfrente. Ya hemos llegado. Al pico de los revolcadores 1999 metros Aquí acaba nuestra ruta Este árbol en forma de uno Servirá de guía a la hora de Volver por el mismo camino Y no perdernos Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis si os ha gustado Dadle a like, suscribiros Y dadle a la campanita Para ver más vídeos to guays ¿Dónde? En tu canal En Gildet RC